Hasta Santanita, ¿verdad? Porque allí unos delincuentes se metieron a una casa de apuestas. Parece que estas siguen siendo los blancos favoritos de estos sujetos. Nuevamente tenemos que reportar un robo en una casa de apuestas, como ya lo mencionaste, Pamela, y esta vez sucedió en el distrito de Santanita. Son dos delincuentes que llegaron a bordo de una mototaxi de color azul. Estos dos sujetos estaban armados, ingresaron al local empuñando el arma de fuego y atacaron a la trabajadora del negocio. ¿Qué es lo que hacen en el interior de ese local? No habían clientes, pero sí estaba esa trabajadora a quien le rebuscaron todos los bolsillos para quitarle objetos de valor como el celular, dinero. Y no solamente eso, sino también se acercaron hacia la caja registradora donde tomaron todo el dinero que habían recaudado durante el día y luego jugaron en la mototaxi azul, que esperemos la policía pueda identificar porque se ve claramente el color de este vehículo. Son dos sujetos que estaban armados y al parecer no sería la primera vez que estos ladrones atacan esta misma casa de apuestas en el distrito de Santanita. Una pena realmente, Yulisa, y estamos viendo las imágenes cómo es que bolsiquean a la trabajadora que estaba sola en este local. No había nadie que pudiera ayudarla. Las cámaras grabaron los movimientos de estos delincuentes que después se fueron. Como si nada. Pero así como estos delincuentes se salen con la suya, otros sí son capturados. Cuéntanos qué pasó en comas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!